¡Buena, pensaba que eras! Hasta suri te pedían, ¿de? Oye, de tanto, para andar contigo hasta el dejo se me ha pegado, ¿de? Bien bonito es el dejo de la selva. ¿Y ustedes por qué siguen con ese absurdo disfraz? En primer lugar, no es un absurdo disfraz, es un traje típico de la selva. Y a partir de ahora va a ser nuestro nuevo uniforme de trabajo, ¿de? No, tampoco, tampoco, Glaiza. Fue divertido, pero solo por hoy día. A partir de mañana volvemos a nuestro uniforme de siempre. Pero, juefito... Ya, está bien, tú sabes de negocios. Mi mamá está mejor, no necesitó entrar a la clínica. Fue solo un alza de presión y nada más, gracias por preguntar. Ay, qué bueno que ya esté mejor la señora Maricucha, que no le haya pasado nada, ¿de? Me alegro mucho, Raulito. Tú también te alegres, ¿de? Ah, sí, sí, claro, claro. Qué bueno que tu mamá esté mejor, ha sido solo un susto. Dale mis saludos cuando puedas, ¿de? Glaiza, no soporto más esta vaina. Vamos a cambiar más. ¿Ya está bien la señora Maricucha? Ay, Raulito, cuánto más alegro, ya vuelta. Por su culpa casi se muere. Uy, espero no sea ella diciéndome que se siente mal nuevamente. ¿Aló? ¡Hijita! ¡Hijita, qué milagro! ¿Que ya te enteraste que estoy en la quiebra? ¿Pero quién te dijo semejante barbaridad? Tu madre y tu abuela, pero... No, no, hijita, no soy un indigente que está pidiendo plata por las calles. ¿Una pollada? Ah, yo te puedo explicar. No, no necesitas dejar la... No, no necesitas dejar la universidad ni ponerte a trabajar, hija. Tampoco necesito que me mandes tus ahorros. Por favor, mira... No, sí, es verdad que estoy en problemas económicos, pero no es tan grave, no es terrible tampoco. ¿Que no me crees que no confías en mí? Pero tienes que confiar en tu padre, hija. No, no, hija, escúchame, te voy a pedir una cosa. Tú tranquilízate, ¿ya? Además tú sabes que tu abuela es una exagerada. Sí, 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 por favor. Ok, tú estate tranquila, ¿ya, mi amor? Listo, listo. Yo también te quiero mucho, chao. Este es el colmo. Mi hija angustiada por la felicidad de su padre. ¿Hasta dónde voy a llegar con esta mentira? ¿Y ahora? Hola, Raúl. Disculpa que haya venido sin avisar, pero las damas de la parroquia, al enterarse de tu situación, ¿te prepararon estas cositas? Toma. Gracias. ¿Quieres algo más? ¿Todo muy bien? Entonces, ¿era verdad? ¡Mira ese cartel! ¿Ayuda al platanazo? Yo creo que no, Raúl. ¿Es que, Raúl, jamás imaginamos que el asunto era tan grave? Si vinimos, en realidad fue por pura curiosidad. Pero esos cartelones... Chicos, todo esto tiene una explicación. Sí demagogia, Raúl. La verdad es la verdad. Ya sos en la última lona, Raúl. Eso. ¿Qué cosa? O sea que nuestros sueldos dependen de una pollada. ¿Quieren calmarse? Esta pollada no tiene nada que ver con la productora. Charo la está organizando para ayudarme con... ...con el alquiler de la casa y algunas otras necesidades que tengo momentáneas. Pero el dinero de la productora está en buen recaudo. Los sueldos de nadie están en peligro. Claro. Y como yo me chupo el dedo, me la tengo que creer todita. Bueno, si no confían en mí, no pueden ser más mis empleados. Mañana en la mañana espero la carta de renuncia de todos ustedes. Se acabó. No, 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 Raúl. Yo, yo realmente confío en ti. Yo también, siempre, Raúl. ¿Qué me queda? Si empiezas con las amenazas... ...Raulito lindo precioso, jamás desconfíe de ti. Muy bien. Ahora vayan y disfruten la riquísima pollada. Y recuerden que esto no tiene nada que ver con la productora. Es algo muy personal. Nada más. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿vamos? ¿Vamos? ¡Vamos, Rosmery! ¡Vamos! Sí, seguro. No tengan... Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Que te vayas, monstruo! Sí. Dios. Primero mi mamá, luego Lucía, me hizo su... ...y ahora todos los empleados de la productora. ¿Hasta dónde quieres llegar con esta mentira, Raúl? ¿Hasta dónde?